Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Mindalia en directo. Hola, esta tarde vamos a tener a Alicia de Víctor, a Nanda Sananda, dentro del programa de conferencias de Mindalia en directo a través de internet, para que todos podáis acceder a estas personas que en muchos casos están lejos, en otros países. Tenemos gente asistiendo a las conferencias de México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, España y también otros países, que aunque no son de habla hispana, hay gente allí que sí que habla español. Esta tarde, como os decía, vamos a tener una conferencia que nos va a ofrecer Alicia y Víctor, que son Ananda y Sananda. Alicia Sánchez es escritora, formadora y canalizadora, aparte de fundadora de Agartam. Y Víctor Polo es cantante, compositor y canalizador y aquí en España fue el tercer finalista en Operación Triunfo de 2005. Y bueno, ya os voy a dejar con ellos, deciros que la conferencia va a durar una hora, van a ser unos 45 minutos de exposición y luego 15 minutos de preguntas. En el lado izquierdo podéis ver todos un icono que tiene una interrogación, ahí podéis escribir vuestras preguntas y al final de la exposición se les irán pasando a Víctor y a Alicia para que las puedan ir resolviendo. Y nada, darles bienvenida de nuevo a todos, invitaros a también entrar en mindariatelevisión.com, donde hay más de 2.000 vídeos de conferencias, entrevistas, talleres, que podéis ver de manera gratuita. Y muchas gracias por venir. Víctor, Alicia. Hola. Buenas tardes. Aquí estamos. Muy bien, aquí os dejo bien acompañados. A ellos de vosotros y a vosotros, de toda esta gente que está esperando escucharos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, Mindalia. Pues, nada, buenas tardes. Vamos a comenzar primero con una canción para armonizar el espacio. No os perdáis, no te pierdas. Un nuevo sol amanece vivo al día Es difícil no perderse en la vida Tener un día chungo está bien Para poder disfrutar de los que vienen Algún día volverás a ese lugar Al lugar de donde viniste a tu tiempo Mientras tanto deberás confiar En las útiles señales del momento No te pierdas En medio del caos Mira la luz dentro de ti No te pierdas No te das el mando Tirar a la luz dentro de ti Si sientes que nada está Como de ver O hay algo en tu cabeza Que no te dé Pregúntale a tu imagen Me dejo Dime si le gusta Lo que me reflejo Cada vez que abres los ojos Para ver Lo que está sucediendo en tu cara Piénsalo bien No vayas a recaer Y olvidar que se ilumina Y olvidar que se ilumina Por mi lado No te pierdas En medio del caos Mira la luz dentro de ti No te pierdas 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 Hablamos de guías De emociones De amar si uno mismo Esta noche Vamos a hablar De la nueva energía Pero no la nueva energía Tipo luz Y eléctrica Ni nada de eso La nueva energía Que está entrando Desde el 21 de diciembre Del 2012 Cuando decían Que se iba a acabar el mundo Pero en realidad No se acabó Afortunadamente Y esa nueva energía Que empezó a entrar Ese día Con el solsticio de invierno Del 21 de diciembre Ha empezado a causar Sus efectos De manera paulatina Pero cada vez más potente Y bueno Son efectos Que nos están incluyendo En nuestra vida Y que A lo mejor Si no somos conscientes De ellos No nos damos cuenta De que Ese es el origen De muchas de las situaciones Que nos están sucediendo ahora Porque sucede Que un montón de cosas Se están incrementando Como que se están Acelerando O como si le hubieran dado Un montón de revoluciones A situaciones difíciles Como si De repente Se me despertaran Un montón De capacidades Con las que no contaba Y un montón de situaciones Que vamos a ir describiendo Poco a poco Para no solamente Hablar De lo que ha sucedido Sino también Proporcionar Unas herramientas Unos pasos sencillos Simples Ya sabéis Que nos encanta La espiritualidad práctica Llevar las cosas Los conceptos A la vida diaria Para que realmente Podamos Digamos que Navegar Por esta nueva energía Sin que nos arrastre Y Alinearnos con ella De manera que Sea beneficioso Para nuestra propia evolución Nuestra paz personal Y la armonía En nuestras vidas Así que Lo primero que hay que decir Acerca Esta nueva energía Lo vamos a ver A través de una foto Que se proyecta Ahora en un momento Que es que Esta energía Está emitida Directamente Desde la fuente ¿Y qué es la fuente? La fuente Es aquello que llaman Padre-Madre Dios O etcétera Cada uno lo llama Como lo siente Independientemente De religión Pero al final Es la fuente original De donde se creó Todo Desde nuestro punto de vista Exactamente Humilde opinión Que no tiene por qué ser la verdad Por favor No os olvidéis nunca De conectar Con vuestros corazones Y pasar por ese filtro Cualquier mensaje Que oigáis Incluido el nuestro Porque ya llega Esto es parte De la nueva energía Ya llega la hora De que seamos Capaces Y nos hagamos responsables De lo que creemos No nos creemos A quien juntillas Lo que nos diga Otra persona Sentimos Y usamos el discernimiento Para valorar Si eso que estoy oyendo Me vibra Me cuadra Me encaja O no Y si no Por favor A la basura Incluido lo que digamos nosotros Por favor No hay nadie más sabio Que tú Para tu propia vida Esto es parte De la nueva energía Entonces Pero ¿Por qué? Porque es parte De la nueva energía Claro Lo importante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de ti En tu corazón Está tu alma Esa parte de la fuente De Dios De Yahvé El nombre El nombre que tú Me quieras poner Para referirte Al origen de todo A la luz De la que todos partimos Una parte de esa fuente Está en tu corazón Por eso tú eres El Dios creador De tu propia vida No eres el Dios creador Para la vida de nadie No Pero para la tuya Sí Hay una parte de Dios Que está en tu interior Y es tu alma Y tu alma Conoce el camino a seguir Por eso no hay nadie más sabio Que tú Porque tu alma Antes de nacer Dijo Vale Pues yo Voy a Voy a crear Esta vida Idílica Que es la que quiero vivir Cuando vaya a la tierra Y luego llegaste aquí Con el libre albedrío A lo mejor te vas para allá Para allá Y se te olvida Pero Toda la información Que necesitas Para volver a alinearte Con esa Con esa Ese plan original Que tu alma Quería cumplir Está en el corazón Ella sabe Ella sabe quién eres Y qué ha tenido Hacer en la tierra Y entonces Pues esto es tan importante Escuchar al corazón Y nosotros no paramos De repetirlo Todo el rato Es nuestro mensaje base Y es que además Ahora en la era de acuario Digamos que Es como El tiempo De volver a empoderarse De recuperar el poder De dioses creadores Aquí en la tierra Pero sobre todo Para comenzar a crear Desde el amor Ya no desde la separación Desde la lucha Sino desde el amor La integración El abrazar A esa parte de nosotros Que a lo mejor No nos gusta tanto Hasta ahora Hemos tendido A deshacernos De eso que no nos gustaba A nivel Que te diré Físico Comenzando en eso A nivel físico No me gusta Mi pecho Me lo opero No me gusta Mi cara Me la opero Pero estamos luchando Contra lo que somos Estamos no amando Esa parte de nosotros Que no nos gusta Vamos a la parte Más externa Y más física Del asunto Pero luego No solo a nivel físico Sino también A nivel emocional Hay emociones Que tenemos Porque somos humanos Los humanos Tenemos emociones De alta y baja vibración Y hay emociones De baja vibración Como la rabia La culpa El miedo El odio Que no queremos En nuestro interior Y en lugar de abrazarlo Y comprenderlo Y permitir que nos muestre Que es lo que nos tiene Que enseñar Lo que hacemos es Rechazarlo Apartarlo Y no mirarlo Poner capas y capas De olvido Encima de esas emociones Pero ahora En este momento evolutivo Que tiene ahora mismo Todo el ser humano Es como que Esas emociones Que están ahí Y escondidas Y reprimidas Comienzan a emerger En uno Y de repente Aparece en uno La rabia Yo nunca había tenido rabia Yo era una persona Que nunca tenía rabia Y de repente Aparece esa emoción Tan fea Y me invade ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces un poco Esta energía También nos está Llevando a Darnos cuenta Que en nosotros Están esas emociones Para sacarlas Y quitarnos Esa carga Porque al final Es una carga Que no nos permite Encontrar la verdad Que está dentro De nuestro corazón ¿No? Por ahí La verdad es que Lo que estás diciendo Es súper cierto Pero bueno Yo creo que Vamos por partes Porque si no Nos vamos a Aliar un poquito Decíamos Que la nueva energía Procede desde la fuente Y llega a nosotros A través del sol O sea Que es que El sol funciona Como una especie De catalizador De esa nueva energía Desde la fuente Directa al sol Y desde el sol Directa a nosotros Por eso Es tan importantísimo A día de hoy Conectarse con el sol ¿Y cómo me conecto Con el sol? Pues de forma consciente Simplemente haciendo La intención De conectarte con el sol Te levantas por la mañana O por la tarde O en el rato que tengas Que veas el sol Porque la verdad Que las personas Que viven en una ciudad Lo tienen complicado Es ir conscientemente A buscar el sol Plantarte delante de él Y decirle Ilumíname Por favor Nútreme O quiero avanzar A tu ritmo También Porque realmente El sol Está avanzando Cada vez A un ritmo Más acelerado De regreso A la fuente Nos encontramos En un movimiento De contracción De regreso Al origen Antes de que se produzca La siguiente expansión El universo Está en constante Contracción Y expansión Y en cada expansión Cada vez llega Más lejos Entonces ahora Estamos regresando Al origen Y en ese regreso Al origen Lo hacemos Siguiendo al sol Y si nos desconectamos De él Que es a través De la cual llega La nueva energía Nos confundimos Porque vamos El sol va por allí Y nosotros Vamos como perdidos Es súper importante De verdad Pero súper importante Si os vais a quedar Con un 10% De lo que digamos Al menos Que en este 10% Se incluya esto Es súper importante Incluir en tu día a día La conexión Con el sol Aunque sea 5 minutos Que te dé el sol En la piel Y que tú Pongas la intención En conectarte Alinearte Con la energía Que entra A través del sol Poner Incluso El deseo De alinearte Con eso Y decir Avanzo A tu ritmo Pero antes Hay que hacer algo Claro No podemos conectarnos Directamente con el sol Porque el sol Tiene una vibración Muy elevada Antes de conectarnos Con una vibración elevada Lo que tenemos que hacer Es mostrarle Respeto A este cuerpo físico Que tenemos ¿Cómo? Pues aceptando Que somos terrestres Que somos humanos Terrestres Y por tanto Haciendo partícipe A la tierra De esta conexión En la que Si yo me alineo Con el sol Pero previamente Me he enraizado Con la tierra ¿No? Puedo De algún modo Hacer de canal Para alinearme yo Y ayudar a la tierra Para que también Esta energía De alineación Venga con ella Sí Esto lo tenemos En otra foto Que hemos preparado En la cual Se ve claramente Bueno Que cuando nos alineamos Con la tierra Perdón Cuando nos enraizamos Con la tierra Y al mismo tiempo Nos alineamos Con el sol Podemos Llevar Digamos Integrar Toda esta frecuencia De una manera Mucho más armónica Pero vamos Paso a paso Por favor Porque Es que yo voy a Tremir por hora Y esto lo puede ser Que me adelanta Y entonces Y les fastidio el orden Teníamos Allá tenía un orden Siempre montado El powerpoint El que viene aquí Y acaba allí Y yo vengo Y se lo desmonto Es verdad Me preparo Con el simple Perfecto Sí Bueno Lo que quería decir Es que hablando Otra vez recuperando ¿Qué es la nueva energía? ¿Cómo funciona? La nueva energía Procede de la fuente Entra a través del sol Es importantísimo Recordatorio Conectarme con el sol Todos los días ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la frecuencia De la nueva energía? Pues es muy simple Podríamos llamarla De happy flower De acuerdo Como alguien me llama Que yo me Un amigo me llama así Pero aunque sea de happy flower La nueva frecuencia La que realmente Está entrando sin parar Y nos está impregnando Sin parar Aunque no nos demos cuenta Y nos damos O nos demos cuenta De manera confusa Es el amor Happy flower Es el amor Y lo repito Aunque sea happy flower Es el amor Y no es happy flower Happy flower El amor El amor es una energía potente Y poderosa Que transforma De verdad Lo que pasa Que en cierto modo Le tenemos miedo Porque Oh Si ahora tengo que aplicar el amor Van a pensar que soy débil Van a pensar que soy tonto Me la van a dar con queso Se van a reír de mí O incluso Se van a aprovechar De mi debilidad Porque es lo que nos han dicho O sea Si tú eres muy sensible O si tú eres muy pasional O si tú eres demasiado idealista O te dejas llevar Por los impulsos del corazón Pues al final te equivocas Y te la pegas Y no eres de este mundo O no tienes lugar en este mundo Porque aquí todo funciona Desde la mente Sí Hasta ahora era así Pero con la nueva energía No es así Y si nosotros Todos los seres humanos Que estamos en la tierra ahora No nos alineamos Con esta nueva frecuencia Que entra sin parar Que es el amor Nuestras vidas se confunden Y nos llenamos Y nos llenamos de rabia Y nos llenamos de desgana De apatía De confusión De dolor A veces de locura Porque lo que entra No tiene nada que ver Con lo que ha habido hasta ahora Hasta ahora ha habido lucha Separación Odio Crítica Juicio Reaccionar Siempre Buscando culpables Sin darme cuenta De que De que el foco Que siempre pongo Hacia afuera Yo lo tengo que poner Hacia adentro ¿No? Para ser un culpable Eso ya no Nunca Nunca ha tocado Pero fuera Hay que quitárselo Sino para mirar ¿Qué parte de mí Está creando Esta realidad Que no me gusta? Y darme cuenta De que así no funciona Si llevamos siglos Y siglos Funcionando Con la lucha La guerra El odio La separación Y hemos creado Una tierra llena De dolor No llega la hora ya De hacer algo diferente Porque eso no ha funcionado No ha funcionado Nos ha llevado A un mundo Que no nos gusta A un mundo Lleno de Hambre, pobreza Separación Dolor Engaño Miedo Somos prisioneros Del miedo Somos prisioneros Del miedo Es la energía De la vieja era Pero ya se va Y la tenemos Que dejar Que se marche Tenemos Que permitir Que entre El amor La de verdad Que funciona Sana Transforma Y libera Pero no es un concepto Hay que hacerlo En la propia vida Y entonces Para Yo permitir Que la nueva energía Que entra a través Del sol Sin parar Cale en mí Y me transforme A mí Tengo que armarme De valor Arremangarme Y como muy bien Ha dicho Víctor Hace un momento Desahondar en mí Sacar Mi propia oscuridad Y darme cuenta De que eso Si yo no le doy amor No desaparece No se sana Permanece Se enquista Me enferma Y se me lleva En ocasiones A un otro mundo Acaba en la muerte ¿Y en qué está basado El amor? ¿En qué está basado? ¿Cuáles son Las energías Que promueve Esta nueva oleada? Hay que empezar Por el principio Porque como no nos lo han enseñado Al revés Nos han dicho Eso así no es Tú siempre con la mente Olvídate de ser débil Olvídate de seguir al corazón Hay que empezar Por el principio Para reeducar a la mente A que me permita Ser amor Lo primero que yo necesito Es reconocimiento Uy, eso lo buscamos todos Y cuando no lo tenemos Nos enfadamos Reconocimiento Pero no que me reconozcan Como pueden reconocer A Víctor Ay, tú eres el de la tele Sí, tío, estoy yo ¿Qué pasa? Habla foto No, no 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 De que yo valgo De que yo soy capaz De que yo llevo una luz dentro de mí Que es idéntica a la tuya Porque somos hermanos en el corazón Todos Todos Incluido a ese que dicen que está oscuro Todos somos hermanos en el corazón Dentro de mí hay una luz Que es perfecta Pura Que es Dios Y esa luz está en ti En todos Este concepto raya a algunas personas Pero es que si no empezamos a cambiar el chip Vamos a continuar creando dolor Y ahora llega el momento De que demos un paso adelante Un paso evolutivo Que implique Que yo me dé cuenta en primer lugar De que yo soy sabio Yo soy válido Yo soy capaz Pero tú también Y vale Puedes hacer cosas que me rayen Que me molesten Que me duelan Que me hieran Pero si yo lucho contra ti Y te judo Y te critico Diciendo que estás oscuro Me convierto en ti Soy oscuro también Porque estoy empleando energía de oscuridad O no lo es La lucha Y el juicio Y la crítica Y no nos damos cuenta Y nos dejamos arrastrar Por la vieja energía Que ya no toca Toca la nueva Y la nueva es el amor Que hija de flower Y la mi amigo Miguel Bueno Hay que tener en cuenta Que lo que tú estás emitiendo Lo acabas atrayendo No sé si os habéis dado cuenta De que se os están repitiendo Constantemente Las mismas pruebas Con diferentes personas Las mismas situaciones Todo el tiempo Se repiten Siempre Hasta el día de hoy Lo habrás hecho Con rabia Con rechazo Con rencor Puede ser que seas un privilegiado Que ibas en el amor Y que no lo estés haciendo de ese modo Y te felicitamos desde aquí Gracias Por comenzar ya A cambiar el mundo Pero probablemente Seas de los que Has reaccionado con rabia Cuando querías decirle Lo siento Has reaccionado con rencor Cuando querías dar un abrazo Entonces es como Bueno Es que ahora toca esto Cuando se te vuelva a repetir Esa situación Por enésima vez En la cual has reaccionado De una forma Que sientes que no es la adecuada Intenta Prueba Es como Venga va Un reto personal Vamos a hacer una prueba La próxima vez que me encuentre Frente a una situación De la que normalmente No salgo muy bien parado Porque no empleo La energía adecuada Voy a intentar Aplicar en esta ocasión Primero Serenidad Mi propia serenidad Es lo que me permite Estar en equilibrio Y enfrentar la situación De una forma más grata Desde mi serenidad Intento aplicar Respeto y reconocimiento Hacia el que Me está haciendo daño Mira El caso más tonto Estás con el coche Y pasa uno Se te cruza Pipí Y Muérdete la lengua No le digas Eso que es tan feo Que no te gustaría Que te dijesen a ti Por la ego Está un montón Porque estamos tan Habituados a lo otro Que Pero este es el caso Más tonto Pero por favor Intentad aplicar Que es Pensad ahora en un momento ¿Cuál es esa situación En la que Se me está repitiendo Constantemente Y siempre que Salgo de la situación Digo No hay manera No O sales como Rabiando O sales como Sabiendo en tu interior Que hay algo Que no estás haciendo bien Intenta aplicar Esa energía A ver que sucede Es que esto es una prueba Como una Y es que estamos Ahora mismo Inmersos todos En la gran prueba De la integración El ser capaz De aplicar amor Cuando lo que quiero Aplicar es miedo O rabia O separación Y es una prueba Inmenza En la cual Yo primero Debo buscar Mi propia serenidad Como bien has dicho Luego darme cuenta De que yo soy perfecto A pesar de todo Soy perfecto Y tú también lo eres Y entonces Darme cuenta De que tengo Que respetarte Primero te reconozco Y luego te respeto Respeto lo que hagas Porque dentro de ti Hay un ser Sabio Que está siguiendo Su propio camino Y si yo quiero Criticarte Juzgarte O decirte Que estás equivocado A lo mejor Me estoy dejando Llevar por el ego Porque estoy creyéndome Más sabio que tú Entonces yo no puedo Entrar en tu proceso Evolutivo Ni puedo juzgarlo Ni puedo criticarlo Ni debo Lo que yo debo hacer Es respetarme a mí mismo Y si lo que tú haces Me invade Me daña Pues yo Respiraré Me apartaré Y intentaré Dejar de emitir Rencor Hacia ti Y dejar de enviar Energía negativa Que te perpetúe En una situación De densidad Constante Mi papel Mi responsabilidad Aquí es No entrar en el juego Al que tú quieres jugar Porque yo ya Quiero jugar En las ricas Del amor De la nueva era Ya no quiero jugar Más a la lucha Entonces no entro En tu juego Pero te respeto Te respeto Tú quieres jugar Juega Pero yo no Pero puede ser Que no les hayan enseñado Que no lo hayan experimentado Que no hayan vivido Rodeados de amor Es muy probable Nos hemos educado Lejos del amor Es como cuando el niño lloraba Cállate En lugar de darle un abrazo Era como cállate Vete a la habitación No llores Molestas Entonces Eso es lo más alejado Del amor que hay Y a mí me gustaría Tratar una canción Adelante Que se titula Deja que el corazón dirija Que al final Es lo que vamos a hacer aquí A mí me pasó Hace algún tiempo Puede que a ti Te esté pasando ahora Sentir que no hay nada A tu alrededor Con amor No hay nada Afuera Tan revelador Como tu interior Ser un día La necesidad De escapar De aquí Quería Verme En otro lugar Lejos De Mi Realmente No veía Ni sentía Mi Mi Verdad Cuál era Mi salida La que un día Me haría Mía Parece ser Que todo Está bien Siempre Y cuando Tú Te sientas Bien Elijas El rumbo Que elijas Deja que el corazón Viva Elijas El rumbo Que elijas Deja que el corazón Viva No dejes de pensar Que todo está como debe Tú Tú eres Perfecto Y al cual Y al que tienes Enfrente Es igual A ti Es que Deja que el corazón Dirija Porque Porque hay Una de las cosas Que fomenta La nueva energía Es que Es una urgencia Por ser uno mismo Y Entonces Cuando Claro Nos han educado De manera Que Sigamos Los dictados De la mente Que es Lo que debe ser Lo que la sociedad Espera de mí Lo que es conveniente Lo que es Apropiado Según Los cánones Sociales Educativos Culturales Y sin embargo Ahora Todo eso Está quedando Obsoneto Y el corazón Que sí Resuena Con la nueva energía Porque Es Es el mismo Es luz Es amor Que es lo que hay dentro Del corazón El alma Es luz y amor Pues el corazón Dice Yo quiero Ser amor Ya de una vez Yo quiero Manifestar Esta energía En tu mundo Y poder Expandirme Y crear Una nueva realidad Déjame expresarme Grita Dentro de ti Pero tú No se lo permites Porque tienes miedo A soltar El control Y a dejar Que se vaya Lo viejo No puede llegar Lo nuevo Si no Dejas hueco Es lo viejo Que es Tirar para allá Para donde Dice solo La mente Ya no te sirve Te llena De confusión De dolor De rabia De amargura A veces De locura Hay que dejarlo Marchar Y permitir Que el corazón El alma Hable en tu realidad Se exprese Y actúe A través de ti Y usar tu mente Al servicio De tu corazón El corazón Dice por donde El alma Perdón En la mente Dice Vale Como se hace Y usa Sus maravillosas Capacidades Para Manifestar Eso En la realidad Esto es un equilibrio Interno Que acaba Por la confusión Interior Y permite Al alma Manifestarse En el mundo Y a ti Ser tú mismo A pesar de todo Caiga quien caiga Es lo único Que te va a dar Paz interior Y satisfacción personal Sé Tú mismo La nueva energía Te aprieta Para que seas Tú mismo Tienes una voz Interior Que te dice A lo mejor Has conseguido Un buen trabajo A lo mejor Te casaste Siguiendo el guión Y tuviste hijos Y todo eso Pero Te falta algo Te falta algo Y no sabes Lo que es Porque nunca Te parece Escucharte de verdad A lo que llevas Dentro de aquí No aquí Nunca pusiste A tu mente A rebajar Al servicio De tu corazón Y entonces Hay como Una gran apatía Una desgana Un Y Solo era esto La vida Cuando la vida Es mucho más Es una gran fiesta Sí En la que hay Una gran montaña rusa Que a veces Con las emociones Vamos Transitando Pero Es que si fuera Todo pi Sería muy aburrido Ya sé Ya sé Que hay emociones Que no nos gustan Ya sé Que hay situaciones Horrorosas Pero si las transitamos Desde la postura De víctima O de rabioso Nos perdemos Y esas situaciones Que eran así Se vuelven así Entonces llega la hora De coger Las riendas De la propia vida Y empezar a cambiar Las cosas ¿Cómo se cambia? Pues como hemos hecho Hasta ahora No ha funcionado Habrá que aplicar Algo diferente Ser uno mismo Es una urgencia En tu interior Permite tu alma Que sea Quien has venido a ser Quien has venido a ser Y verás como la alegría El entusiasmo Vuelve tu vida Y te sientes Como si estuvieras drogado Todo el día Sin drogas Ni alcohol Ni nada Como bien dice Víctor De esto es como No hacía falta Togarse nada Para estar así Todo el día flipado Pero además Es que la nueva energía Apoya precisamente eso Está gritando a tu puerta Diciendo Eh, conéctate Conéctate Venga, venga Que además Cuando conectes con tu corazón Y te pongas a andar El sendero Que tu alma vino a andar Entonces la energía Te va a ayudar Y te va a impulsar ¿Por qué se están cayendo Tantísimos trabajos Obsoletos? Llevo 30 años Trabajando lo mismo ¿Eres feliz? No Me han echado a la calle Y ya no soy más infeliz Porque no puedo pagar A final de mes No Es una oportunidad maravillosa Para comenzar a hacer Aquello que siempre quisiste hacer Y que no estabas haciendo Porque estabas ocupado en lo otro Entonces la energía Te está apoyando a ti Te está ayudando A que empieces a hacer Lo que viniste a hacer Y que dejes de hacer Aquello que te produce Como dice Alicia Apatía Aburrimiento Y además es una De trabajo Que no te aporta nada más Que dinero Que es sufrimiento Y el dinero La verdad Que hoy en día La energía también La nueva energía Te apoya Con prosperidad Cuando te pones a andar De nuevo El sendero que tu corazón Está pidiendo Claro La prosperidad El gran El gran tema O sea Habría Pero eso es otra conferencia Y eso es otra conferencia La prosperidad Está enlazada Al mensaje De tu corazón Es que claro Si nos lo hubieran enseñado En el colegio Habríamos dejado De hacer pasos Que nos han llevado Por senderos Que nos apartan De la prosperidad Nos ha dado el miedo No hay No hay No hay carencia Si tu te alineas Con lo que has venido a hacer No hay carencia El mundo es abundante Solo que si tu Con tus energías creadoras Decides Que todo cuesta mucho Que cuesta mucho trabajo Que la vida Es un sufrimiento Y un esfuerzo Así será para ti Porque lo estás creando Con tus pensamientos Con tus palabras Con tus actos Prueba a ver Que sucede Si escuchas A tu corazón Y haces eso Que siempre has querido hacer Desde aquí Y le das una oportunidad Pasito a pasito Sin grandes locuras Pasito a pasito Empezando a caminar Por lo que sientes Que quieres hacer Y sin miedo Y sin que Tu objetivo sea Ganar dinero Sino que tu objetivo Sea disfrutar Prueba a hacer eso A ver que sucede Prueba a hacerlo un tiempo Date una temporada Unos meses Haciendo cada día Lo que te Un rato Lo que te está pidiendo El corazón Que hagas A lo mejor No puedes dejar Tu trabajo De 8 horas Porque tienes que pagar Muchas facturas No lo hagas Por favor No te vuelvas Loco de golpe Pero empieza A usar tu tiempo libre En hacer Lo que te hace disfrutar Y te encanta hacer Y nunca haces Por falta de tiempo Porque crees Que es muy difícil Por falta de De ilusión O de confianza Empieza a hacerlo Date un rato De 6, 7 meses Haciendo todos los días Algo que deseas hacer Y con lo que disfrutas Y a ver qué pasa A ver qué pasa Hay que seguir ¿No? Hay que seguir Porque si nos pillas todo Me entusiasmo Bueno, de todo esto Ya hemos hablado Sí En la práctica diaria Consejo para que la nueva energía Pues entre de manera más armónica Ya hemos hablado de conectarse con la tierra Para enraizarse Y de recibir la luz del sol a diario Además hay que cuidar la alimentación Si te atiborras De alimentos de baja vibración Alimentos Pregunta ¿Cuáles son los alimentos de baja vibración? Pues todos los que están muertos Todos los que están muertos Incluidos La fruta y verdura Que lleva siglos Embasada O que está sometido A un montón de radiaciones Y procedimientos químicos Esto no es una conferencia Para alimentación Mindalia tiene un vídeo Maravilloso Sobre alimentación Nosotros recomendamos Alimentos vivos Y alimentos que vibren alto Como por ejemplo La salga Por ejemplo Pero bueno Semillas Germinados Germinados Son fuentes de proteína Y de un montón de cosas Vivos Porque están ahí Encimas Vivas En este tema Os remitimos a la mitad Y hay un vídeo No tenemos ni idea Luego Agradecerle al cuerpo Nada de discurso interior negativo De Oh que gorda me estoy poniendo Oh otra vez que ojera Oh no sé qué Porque todo eso Es un discurso interior negativo Que tu cuerpo El pobre Lo recibe Como ondas de negatividad Que te merman la energía Todo el rato Y tu cuerpo Está haciendo un esfuerzo Sobrehumano Para adaptarse A esta nueva energía Tú ingiriendo Porquería Y tu cuerpo Intentando adaptarse A la nueva frecuencia Que es mucho más liviana Que toda la densidad Que solemos comer Yo incluida Confieso Que todavía tengo que dejar Los pasteles Se ve por la de Yo también Pero vamos poco a poco Con amor o lo mismo Respetando los procesos Pero sabiendo que es un Es un objetivo Luego Reducir la exposición A los aparatos electrónicos Que difícil Que difícil Ya Es que ahora están todos Ahí delante del ordenador Con los cascos Aquí Que también tienen Campos de los américos Es normal Pero ¿Por qué? Porque la nueva energía Que está entrando Es muy eléctrica Que claro Si estamos todo el día Sometidos a aparatos Eléctricos Al final Es que va a estar Y no podemos dormir Por la noche Y entonces Hay que descargarse Hay que descargarse No es que no lo hagas Intenta reducir Porque sí que puedes Dejar de ver un rato La tele Dejar el iPad Un rato Del jueguecito Y puedes Puedes Pero no quieres Y usar todo ese tiempo En hacer lo que te hace Disfrutar Que no es el iPad Que se lo hace disfrutar De tu mente Pero no a tu corazón Sí Y hace tres meses Que no tengo móvil Es una invitación Al que le apetezca Y lo sienta Y lo vibre Y nos va a pinchar Es muy guay De verdad Es que lo que me estaba pasando Es que me estaba dando cuenta Que cada vez estaba más sensible A la vibración De los móviles Y tenía el móvil en la mano Y me comenzaba como un hormigueo Y se me calentaba la mano O sea Una cosa que yo nunca Me había parado a pensar Pero realmente Me estaba afectando Luego me ponía el teléfono En la oreja Y al rato me sentía la oreja Como impregnada de algo Energéticamente Y luego era como Lo soltaba Y veía que se aliviaba Al final dije Se acabó de llevar algo Que está constantemente Emitiendo radiación en mi cuerpo Porque lo estaba sintiendo Y me estaba molestando Bueno Como la vida actual Está llena de aparatos electrónicos Al menos Que sepamos Que después de una exposición Prolongada A un aparato electrónico De este tipo Hay que descargar Esta energía eléctrica Con la tierra Es muy fácil Es siéntate en el suelo Y pídele a la tierra A la madre tierra Que absorba de ti Toda esta carga eléctrica Y que se haga cargo De ella Y la transmute Porque tú Tu cuerpo no la puedes sostener Y necesitas liberarte Por la noche Si te cuesta mucho dormir Y sueles estar viendo la tele Con el ordenador O con algún aparato Plantéate Si ese efecto Es el que está impidiendo Tu sueño Y entonces Hace este simple ejercicio Antes de irte a dormir Siéntate en el suelo Y pídele a la tierra Que absorba Toda esa carga eléctrica Y luego Bueno eso ya lo hemos dicho Atender la voz del corazón Clarísimo Trabajar interiormente Para evolucionar No solo hay que escuchar La voz del corazón Sino que hay que convertirse En alguien responsable De sí mismo Y de su propia vida En el sentido de Bueno Yo hasta hoy He funcionado de esta manera Pero yo quiero dar Un paso adelante Yo quiero evolucionar Como luz En el mundo Y para evolucionar Como luz En el mundo Tienes que iluminar Y que es lo primero Que va a iluminar Tu propia vida Tu propia sombra Entonces ¿Qué es lo que más Te cuesta hacer? La nueva energía Te aseguro Que va a hacer así Y va a potenciar A mil revoluciones más Aquello que te cuesta Te lo va a poner Para que se venga tu vida Una y otra vez Cada vez más Porque llega la hora De que se sane Porque no vibra Con la misma frecuencia De la nueva energía Y tienes que liberarte Porque tu cuerpo Y tu energía Se tiene que volver Más liviana Más etérica Y si vas Lleno de densidades Como la rabia El rencor El miedo La tristeza Todo eso La culpa Todo eso Tiene que sanarse Entonces La actitud apropiada Desde nuestro humilde punto de vista Es Voy a evolucionar Y entonces Me voy a hacer cargo De mi propia evolución Decidiendo Que quiero Ir transformando Todo eso Que me cuesta Paso a paso Para hacer eso Es que hasta ahora Nos hemos pasado la vida Como así Siempre con el dedo Señalando hacia afuera Has sido tú ¿Quién has sido? ¿Tú has sido tú? ¿Quién has sido tú? Y ahora Cuando suceda algo Y en lugar de hacer así Vamos a intentar A ver qué pasa Si ponemos el dedo Hacia adentro Y decimos ¿Qué genera en mí esto? ¿Qué hay en mí Que tengo que aprender De esta situación? ¿Cómo puedo otras? Pero no para sentirte culpable No, no Para nada Para evolucionar Precisamente para darte cuenta De cuál es la emoción Que hay en ti Que te está Bueno Invadiendo en ese momento Y que no te está permitiendo Expresarte desde el corazón Con esa persona Y con esa situación Que al final es lo que Descubre la emoción Que está ahí escondida O manifestándose Con eso que te cuesta Esa situación Que siempre se repite Eso que no puedes soportar Descubre Lo que te está mostrando Esa emoción Por lo delante Sé valiente Para mirar a esa emoción A los ojos Y luego Cuando esa emoción Se ha expresado Pásala por el filtro De tu alma Porque tu alma Es puro amor Y lo va a ver Desde otra perspectiva Y te va a ayudar A comprenderte Y a comprender Y ese paso Es básico Para poder pasar Al otro lado Que es Te respeto Me respeto Intento Amarte Todo lo que pueda Me amo Y tomo decisiones Desde esa frecuencia No desde el miedo Ni el rencor Lo que pasa Lo que pasa Yo Gracias por ver el video.